M1600R Este taladro como ya lo dijo Leo Este es un taladro que es una maquina dos en uno ¿Por qué dos en uno? Porque podemos mezclar y podemos perforar Esta maquina cuenta con un motor de 850 grados de potencia Corre de 0 a 600 revoluciones por minuto Y tiene 65 El torque tiene 65 Nm Entonces esto nos da mucha fuerza para ese tipo de trabajos Mezclado y lo que es perforación Es perforación en madera son 40 milímetros En metal son 16 milímetros Y lo que es en el mezclado en aspas 160 milímetros Cuenta con lo que es un roquero metal de 5 octavos Muy buena calidad Lo que es la carcasa del engranaje es aluminio Engranaje de muy buena calidad Esto nos da más vida útil en lo que es la herramienta Tres botón de giro de inversión Esto es muy... A una sola mano lo podemos controlar Esto nos sirve para aquellos trabajos de apriete o de reversible Botón traba para aplicaciones en serie Entonces lo podemos aplicar y estamos trabajando en serie La empuñadura con sol Mejor agarre más confort Y mejor el... Trabajar mejor con la herramienta Cuenta con también con la empuñadura Que gira a 360 grados Esto nos facilita el trabajo También en posiciones incómodas O muy... Que tenemos que acomodar la herramienta Entonces aquí esto nos permite Trabajar más fácilmente Su empuñadura auxiliar Auxiliar tipo espada Esto también me permite para esos trabajos de alto torque Hay a veces que tenemos que posicionar la herramienta Por el alto torque que tiene esta herramienta Entonces esto nos ayuda bastante Y su motor de 850 grados La herramienta muy... Lo dejo muy conciencia Para el trabajo de puestos ¿Entendés? Creo que es relevante comentar Esta herramienta Solamente para enriquecer las aplicaciones Estaba la habilidad de su utilidad Para 1121 Para el fondo Este es el filócono 3 o 4 veces más mayor A lo que este fondo El centro Pero la mayor cantidad Se da cuenta Para todo lo que es el mezclado Se dice ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno Lo que dice mi... Mi... Es el león Efectivamente El león es la león Para la mano Para los cuatro Como mezclados Tenemos que comprar la... Es el trabajo Para el dulce Entonces De menos que comprar Todas las cosas De más... Más gas Entonces en este caso Sí Menos... Menos... Este... Dinero Mejor rendimiento el trabajo Y yo así que Costo-beneficio ¿Verdad? Bueno Pues vamos a empezar A trabajar con las herramientas Este... Vamos a probarlas Para que sintan Este... Pues el... La fuerza de la herramienta ¿Verdad? El trabajo de la herramienta Yo creo que manejando Las herramientas Cuando nos damos cuenta Realmente como La calidad de la herramienta ¿No? Bueno Entonces Vamos a trabajar ¿Pasó esto? Tenemos aquí lo que es Una broca de gusano La cual me va a permitir Que yo perfore El tablón Aquí yo cambio el giro Precisamente para que me permita Que yo saque el agarro ¿Alguien gusta pasar? Adelante Así que pruebe la máquina Para que vean que Que si se... Si tiene fuerza La potencia Oye la primera que se paró No hay que... Lo vas a agarrar así Lo vas a agarrar El de puñadura Sí Sí No hay que hacer mucha presión Hace abajo Porque la broca Va guiando directamente Lo corta Un minuto Nada más para buscar Lo que es el giro Nada más se va a parar La cámara Ahí ya Ya Vamos a trabajar Ok 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 Esto y este cambio Este botón Es muy fácil Otro Adelante Siéntame Pérfalo Para que vean que Siempre es muy importante También tener Una complicación Para que en otra vez Nos ayude a perforar ¿No? ¿Sí? Se calienta Metal con metal Es donde vimos ayer Hablarito Pero vimos ayer En el salón De exposición Ahora A ver ¿Pero? ¿Pero? ¿La dirección que está? ¿Qué? ¿Pero bien? ¿Pero bien? ¿Pero bien? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quiere pasar a probar? No sé si vieron el corte constante de material que hace, obviamente, la broca junto con la herramienta. Próximo. Déjate un poco de aceite. Esa es la otra pared. Está muy bien. Esa es la otra pared.